muy buenos días saludo a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación le enviamos un saludo a todos los amigos y les presento aquí al nuevo grupo que va a estudiar griego, clásico y latín. ¿Cómo te llamas amiga? Me llamo Gerardín. ¿Y tu amigo cómo te llamas? Gabriel. ¿Y tu amigo? Bueno su maestra, bueno estos niños van a tener tres maestros durante este curso, aquí está su maestra de griego, la profesora Diana Graciela Sarmiento Castro, Erika Vanessa Rubio Cruz les está enseñando español y yo les voy a enseñar un poco de latín y un poco de griego, así como estamos practicando el griego ya desde ahorita saludándonos. Cuando les digo Jai de Tepaydes, ¿qué dicen? Jai de Tepaydes. Didás Kale. ¿Qué significa Jai de Tepaydes? Buenos días. Profesor. Muy bien, buenos días profesor. Jai de Tepaydes. Jai de Tepaydes. ¿Qué significa Jai de Tepaydes? Buenos días alumnos. Muy bien, buenos días alumnos. Vamos a decir un fragmento de la lección de hoy, que comienza así, es los nombres de las nueve musas, la enunciación de los nombres de las nueve musas. Jai de Tepaydes. Jai de Tepaydes. Jai de Tepaydes. Isinenea. ¿Otra vez? Hay musay, hay feay, ton tecnon, hay epistemone, isinenea. Bueno, todos los niños tienen habilidades diferentes, tienen estudios distintos. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Gabriel? Cuatro. ¿Isis? Ocho. Seis. Seis años. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo. Mira, tu nombre es griego. León. Pasó al latín, Leo. Y también viene más antiguo, Leónidas. Mira, quiere decir fuerte, quiere decir rey, inteligente, hombre de patria, hombre de ciencia, hombre de respeto, un superhombre. ¿Sí? Isis, pues ya tiene ocho años y ella está estudiando un poco de latín, ya un poco más avanzado y ya aguanta un diálogo, ¿verdad? Salga, Mica. Salga, Mica. Salga, Mica. Salga, Mica. ¿Cuíd es nombre en tibia, Mica? Mi nombre es Isis, Mareno Mica. ¿Cuál no sabes? Ocho años completo. ¿Cuíd discus in esta academia? Academia Humanitatum Clásicanum Frateradonsus Haberacruc. Sed cuídisquis. Muchas gracias a Mica Isis. Ah, pues miren Le damos un aplauso Y nos vemos mañana en la clase Y bueno, Isis Pues nos va a acompañar ahorita en el programa De radio, vamos a estar en vivo En la HR 1090M De 11 de la mañana a 12 En la entrevista Con Roberto Martínez Sotero Y bueno, allí vamos a mencionar Este grupo Este grupo es el grupo más pequeño En toda la historia de la academia Y tal vez en la historia de México Porque Pues Hasta les enviamos un saludo a nuestros amigos De la Universidad Nacional Autónoma de México Donde estudian griego y latín Para hacer licenciatura en griego y latín Y ya comienzan las clases Hoy Hoy comienzan las clases Bueno, le enviamos un saludo al director de la Facultad de Filosofía y Letras Al doctor José David Becerra Islas Maestro Miren, estos son los futuros helenistas y latinistas del país De aquí de la academia Tal vez Se van a la Universidad Nacional Autónoma de México Y de aquí Pues para el mundo Cuatro grandes mexicanos Tal vez estamos platicando con el futuro presidente de la república O futura presidenta de la república Así será otra cuestión Será otro mundo Y a tu país Amiga Clara ¿Qué le envías de saludos a tu país? Paraguay Pues un saludo aquí a Paraguay Paraguay Exactamente Pues aquí tenemos dos Tienen las dos nacionalidades Tus hijos Fernando Sí Sí, Leo y Gabriel Son mexicanos y paraguayos Exactamente Y nosotros hacemos un equipo El humanista Su patria es Paraguay Y México Como el cristiano Tiene humanismo Tiene patria Él sí donde esté Porque Cristo Está dentro de él mismo Hasta luego